Pero cuando No, no entran No, no entran Una maqueta, a ver Foco Ese es un edificio Pero futurista Poso apocaliptico Si no parece un desierto ya no hay agua en el mundo solo hay tierra si eso es lo que yo también me estoy preguntando donde están los grandes al cerradero fue al toque, pasaron la voz al cerradero al cerradero es un asiento si, si no pesa mucho ahí hay otro, mira estas son las piernas de un chico un short, un short grabando? un short si no supera lo descuartizamos ay cuidado con su piel las piernas, pene cortado lo guardaron en el grande jajaja que rico y eso que es? tenía doble? lo estoy cogiendo, la de mano izquierda es si, creo que si le salió uno doble por el lado de este por eso lo mataron jajaja donde va? un reportaje del peru buscando ahí jajaja jajaja hay tiempo que nos vemos por acá pero algunos se caen como con secos si, es que ya son viejos cuantos vivan? que tenemos mercas? cuantos vivan? ah no se, cuestión de... no